Hola, yo soy Katarina y soy psicóloga, soy alemana y he vivido muchos años en España. Toda mi vida he ayudado a la gente a encontrar una perspectiva positiva, a conectar con sus recursos, a sentirse bien y a aprovechar la vida. En el 2014 tuve a mi hijo Eric y eso cambió mi vida, porque Eric tiene una discapacidad y lo supimos enseguida porque nada iba como se esperaba. Solo lloraba, no comía bien, vomitaba todo el rato y todo venía con retraso. Ya desde el principio íbamos de un médico al otro y pasamos casi 5 años buscando qué es lo que le pasaba. En el proceso sufrimos bastante porque cuando no sabes qué pasa y cómo puedes ayudar a tu hijo y qué es lo que está mal, pues cada uno tiene otras formas de asimilar ese tipo de realidad. También nos divorciamos en esta temporada y la verdad es que fue muy muy duro. Tuvimos varios diagnósticos que al final resultaron que no eran correctos. Y siendo alemana también siempre he buscado los recursos que hay en Alemania y cómo se puede encontrar esto en España. Y simplemente fue muy duro porque siempre he querido mucho a mi hijo y he vivido una vez y otra vez cómo pasaba por mis propios límites, cómo me agotaba, me desesperaba y cómo me costó mucho encontrar una forma positiva y poder disfrutar de mi hijo, de nuestra familia, de la vida juntos. Entonces en el 2019 al principio o finales del 2018 nos dieron el diagnóstico que ahora sí es el correcto, que es un síndrome que se llama Mawatt-Wilson, muy raro, hay 300 casos en todo el mundo. Entonces, todo el rato buscaba qué puedo hacer para que esté mejor mi hijo, qué puedo hacer para estar mejor yo, para nutrirnos a los dos y para seguir adelante y para encontrar una forma de vivir que vale la pena, que no sólo aguantar y sufrir y llevar esta responsabilidad tan grande. Entonces, en el 2018 Reconnected Feeling vino a mi vida. Estaba en un punto de bajón, de desesperación y lo encontré en internet, leí un poco y pensé, lo voy a probar. Entonces, esto me puso en un camino muy bello. Reconnected Feeling es una forma de sanación energética. Nos exponemos a estas frecuencias de energía, luz y información y estas frecuencias crean un equilibrio muy profundo en nosotros y puede salir como sanación en todos los niveles, a nivel físico, emocional, mental y de progreso de vida. Es muy simple y, en principio, cuando hacemos una sesión, simplemente el facilitador o la facilitadora ayuda a que la persona experimente estas frecuencias. No es una terapia en el sentido de que ponemos un objetivo o hacemos un tipo de diagnóstico de dónde hay un síntoma que queremos quitar o cambiar. Simplemente se trata de volver a nuestro propio equilibrio en un nivel muy profundo. Y es muy distinto cómo la gente vive esa experiencia. Yo sabía enseguida que tenía que seguir este camino e hice la formación para poder facilitar esto. Y los beneficios son simplemente increíbles. Por un lado, hay mucho cambio que pasó fuera en la vida. Dejé de luchar, dejemos de luchar con los abogados. Encontré una forma muy positiva de estar con el padre de mi hijo y también aceptando los límites y las limitaciones que tenemos cada uno y en nuestra forma de comunicar. Cuando antes estaba luchando y siempre con mucho reproche y mucha negatividad. Dejé de luchar también en cuanto a mi hijo. Porque entendí que él es como es y que es maravilloso así. Y que aunque no pueda vivir solo nunca, aunque dependa de mí, lo que tenemos que hacer es disfrutar de la hora. Estar bien ahora, que no podemos pasarnos la vida yendo de un terapeuta al otro, al otro, esperando que pueda sacar un poco más y con esta presión de nunca ser suficiente. Entendí en un nivel muy profundo que yo soy entera, que soy suficiente en cada momento y así es mi hijo. Y todo cambió en la relación con él, en la forma en la que llevo los momentos que son difíciles, a nivel de comportamiento por ejemplo. Entiendo mucho mejor que cuando conecto con él de una forma positiva y acepto sus limitaciones de otra forma, de golpe, él saca de sí mucho más y me sorprende y me regala cosas que no podía ver antes. Entonces, cuando hice la formación, empecé a darle pequeñas sesiones de Reconnected Feeling por la noche, cinco minutos antes de dormirse, y simplemente es parte de nuestro ritual de noche. Nos relajamos los dos, vivimos mucha cercanía y mucho amor en estos momentos, pero es algo simple y sin mucha... sin nada, de verdad. Entonces, un mes después, o quizás dos, él empezó a llevarme a... Quería parar en una tienda de bicis una vez y otra vez y otra vez y se emocionó mucho y yo pensé, ¿pero qué quiere en una tienda de bicis? Que él no sabe ni ir en triciclo y es muy limitado a nivel físico. Esto no lo va a usar, no lo va a practicar. Pero ya en la tienda se puso encima de una bici, intentó ir y insistió. Entonces, al final le compré la bici y solo dos días después él iba solo en la bici, gritando de alegría y de orgullo porque él lo sabía hacer, ¿no? Él gritaba, ¡yo, yo! Y papá, porque quería que su padre también lo viera. O sea, esto es solo uno de los milagros que he vivido con Reconnected Feeling en ese proceso. Es muy diferente cómo lo vive la gente, los beneficios que salen, pero siempre son los que necesita al alma. Nos relajamos, hay muchos cambios de perspectiva positivos, también hay cambios a nivel físico y a mí simplemente me deja preguntarme, ¿qué más va a ser posible? Como mínimo, lo que puedo decir es que disfruto de estar con él y que llevo muchísimo mejor los momentos en los que llego al final de mis fuerzas físicas, cuando me agoto, cuando no puedo, cuando él escupe o tira cosas o no sabe expresarse y se frustra. Yo no entro en una lucha y esto hace toda la diferencia del mundo. Como ves, es una historia que me gusta contar porque pienso que Reconnected Feeling puede ayudar muchísimo a las familias que viven este proceso de asimilación y que es tan simple y simplemente puede aliviar un montón. Te invito a contactar conmigo, apuntarte a la lista de correos o simplemente escribirme para averiguar cómo te puedo ayudar a ti, a tu hijo, a vuestra familia. Me encanta compartir eso y me encanta contestar todas tus preguntas. Muchas gracias por darme tu tiempo y tu interés y por escuchar este vídeo. Hasta pronto. Adiós. Adiós.